Camina y ven para Loma En mi frieta que te espero en esta extensa sabana Camina y ven para Loma, camina y ven Cosa buena Camina y ven para Loma, camina y ven Cuando el sol tras de la Loma al mundo su rayo lanza Cuando el sol tras de la Loma al mundo su rayo lanza Nos manda luz y esperanza del nuevo día que asoma Camina y ven para Loma, camina y ven Cosa buena Camina y ven para Loma, camina y ven No te embriagan los colores que el verde campo despide No te embriagan los olores que el verde campo despide Ni siente que te revive el aroma de las flores Camina y ven para Loma, camina y ven Cosa buena Camina y ven para Loma, camina y ven Camina y ven para Loma, camina y ven Camina y ven para Loma, camina y ven Y mi amada no es verdad, que en esta bendita tierra Todo es bello y en la sierra se respira libertad Camina y ven pa' la loma, camina y ven, cosa buena Camina y ven pa' la loma, camina y ven A negarlo me resisto y puedo jurarlo airoso A negarlo me resisto y puedo jurarlo airoso Es el lugar más hermoso, Dios los humanos han visto Camina y ven pa' la loma, camina y ven, cosa linda Camina y ven pa' la loma, camina y ven, pa' la loma Camina y ven pa' la loma, camina y ven pa' la loma Gracias por ver el video.